Hola, soy Felipe Licona, estudiante de la licenciatura en Comercio Internacional en el Instituto Consorcio Clavijero. Ser foráneo es sacrificio y fortaleza. Es ver más allá de los problemas y no separar tu vista de la meta. Es avanzar a tu propio ritmo, es ser perseverante, aguerrido y paciente. Es una mezcla perfecta entre libertad y responsabilidad. A veces es ser víctima de memes, pero siempre es ser digno de respeto y admiración. Si eres foráneo, estoy seguro de que te gustará leer el himno del foráneo. Ya disponible en el tercer número de la revista virtual juvenil, Elemento Artístico. Una revista hecha por jóvenes, para jóvenes. Descárgala ya y encuentra el elemento artístico en tu vida.